Encuentran al niño ahogado, estaba desaparecido en el río Yapacaní. Ha sido hallado el cuerpo sin vida del menor de 17 años que desapareció el fin de semana en el río Yapacaní. Tres días que han pasado de búsqueda, donde ya se ha podido dar con el cuerpo del joven, del menor, ya se ha podido entregar a los familiares. Ha sido encontrado cercano nomás ahí al puente, ya que él fue absorbido por un remolino y quedó atrapado. Se ha encontrado con ayuda también de los comunarios de la zona. El grupo de rescate ha gastado tres días con intensa búsqueda y bueno, se están haciendo todas las recomendaciones, haciendo un trabajo ahí en el puente Yapacaní. Estaba inmerso todavía en el lugar, en la búsqueda, ya lo han podido encontrar a unos cuantos metros del puente. Ya el menor, ya se han podido entregar su cuerpo y está en manos de ellos.